¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy estamos aquí para hablar de una serie que acaba de salir ahora mismo, 27 de diciembre creo que se ha estrenado y es el nuevo episodio de Black Mirror. Ya sea un episodio o una película en sí, esta nueva publicación de Black Mirror ha tenido una peculiaridad y es que ha sido interactiva. Netflix ya venía sacando una serie de capítulos o de películas interactivas como por ejemplo una de Minecraft y han extendido el formato a algo más comercial como viene siendo ya la propia serie de Black Mirror. Este tipo de formato en el cual el espectador o la persona que está detrás de la historia tiene que ir decidiendo ya lo habíamos visto en otro tipo de soportes digamos como por ejemplo en los libros. Yo cuando era pequeño por ejemplo recuerdo esos libros de pesadillas que a mi me encantaba pues ir eligiendo de una página a otra que iba a ocurrir, saltabas el libro adelante y atrás y era bastante divertido. Y luego también en los videojuegos ha ocurrido algo muy similar, las aventuras gráficas, los juegos de Telltale Games por ejemplo el de Walking Dead o el de Juego de Tronos o también los míticos juegos de Quantic Dream como pueden ser Heavy Rain, Beyond Two Souls o Detroit Beacon Human que este último lo acabo de jugar también hace poco. En todos ellos tenías que ir tomando decisiones y la historia cambiaba en función de lo que decidías y también el final. Pero la novedad viene ahora ya que nunca habíamos visto esto en una serie de acción real. Nunca nos habíamos enfrentado a una serie de actores y actrices en el cual el guión lo pudiéramos elegir nosotros a medida que fuera la serie desarrollándose. Por eso creo que esta propuesta de Netflix es bastante interesante. Sin spoilers aún voy a hablar de qué trata la trama. La serie nos mete en la piel de un programador de videojuegos de los años 80, de 1984 creo que es y este programador ha dado con una idea de videojuego basada precisamente en un libro de estos de toma de decisiones y lo que él quiere es adaptarlo a videojuego. Él tiene esta propuesta y la lleva a una compañía de videojuegos y aquí ya empiezan las decisiones de si aceptamos o rechazamos lo que la compañía nos propone. Esto digamos que es el punto de partida. Lo más importante de la propia serie es la toma de decisiones ya que tiene importancia tanto a nivel de trama como a nivel de experiencia del espectador. Sobre todo al principio algunas de las decisiones son un poco intrascendentes, es decir, lo que decidas únicamente va a cambiar el clip que venga después que luego no tiene importancia en el final pero muy pronto ya empiezas a poder decidir sobre la historia real y te va llevando a uno u otro final. Ya desde el principio puedes tomar decisiones que te lleven a un final en el que por ejemplo no ha pasado nada especial pero realmente es uno de los finales de la historia y lo bueno de la serie es precisamente que te permite volver a ese momento y decidir otra cosa. La siguiente vez que recorres ese camino cambia alguna pequeña cosa para enseñarte que la serie sabe que estás decidiendo. Esto es una curiosa forma de romper la cuarta pared y de contratar con el espectador. Lo dicho, lo bueno de esta película o de este capítulo es que no termina hasta que has visto muchos finales o casi todos. Esto es algo muy interesante porque permite por un lado al espectador ver todo lo que la serie te ofrece y por otro lado también para los que lo han rodado pues que el espectador puede disfrutar de todo lo que han hecho. Con lo cual cuando terminas ya has visto un montón de finales, has visto un montón de posibilidades, has sabido cuáles de las decisiones han marcado cada final y la experiencia es bastante completa. Y lógicamente esta es una experiencia interesante para vivirla tanto solo en tu casa como con amigos. Decidir entre todos es algo divertido. Una de las cosas más interesantes, aún sin hacer spoilers, es como el protagonista, digamos, de la historia va dándose cuenta de que alguien está decidiendo por él y como rompe la cuarta pared y se da cuenta de que hay alguien tomando decisiones. A su vez, aquí ocurre una paradoja y es que tú puedes decidir lo que el personaje va a hacer pero a su vez la serie te limita lo que puedes decidir sobre el personaje. Entonces igual que el personaje tiene su libre albedrío, digamos, modificado por lo que tú decides, lo que tú decides también está acondicionado por lo que la serie te deja decidir. Y hay alguna mención a eso que hace el personaje en el sentido de que da igual lo que decidamos porque también la serie nos va a llevar por uno u otro lado. Creo que este es el tema que más se explora en este capítulo largo. La toma de decisiones tanto del protagonista como las nuestras. Antes de seguir editando el vídeo me he dado cuenta de un par de cosas. Por ejemplo, que no he mencionado las numerosas referencias que existen en esta serie con respecto a otros episodios de Black Mirror. La más clara es, por ejemplo, el sitio al que el protagonista va a hacerse los chequeos mentales que se llama San Junípero, directamente igual que un episodio en el cual, si recordáis, pues la gente iba allí a depositar sus conciencias, más en el futuro lógicamente. También la simbología de la serie está presente en este capítulo. Y también me he dado cuenta de que el año en el que se desarrolla la serie es 1984 y que coincide, yo pienso que no por casualidad, con el nombre de la novela que escribió George Orwell 1984, que era la que trataba sobre cómo el gran hermano nos espiaba a través de su ojo. Entonces creo que en esta serie también hay una parte de gran hermano en la cual nosotros estamos viendo lo que el protagonista está haciendo, con lo cual creo que la elección del año tampoco es al azar. Y ya está, ese era el par de reflexiones que había dejado en el tintero y que quería comentar. Y bueno, a partir de ahora voy a hacer un análisis con spoilers, voy a hablar de las decisiones que yo tomé, los finales a los que yo he llegado y voy a comentarlos un poquito. El primer final ocurre muy pronto, es decir, en cuanto tú aceptas trabajar para la compañía, el primero de los finales es que el juego es muy sencillito, la compañía te ha cortado las alas, no has podido desarrollar todo lo que tenías en la cabeza y el juego es mediocre y ya está, así termina, es la primera, digamos que es el primer final. Que el primer final ocurra tan pronto yo creo que es para que la serie te enseñe desde el principio que te va a mandar por más de un camino, es decir, que te va a dejar elegir para que veas diferentes opciones y eso está bien. Otro de los finales es que termines en la cárcel y que el juego pues sea bueno, sea medianamente bueno, digamos que también se retire porque se sabe que eres un asesino y para acabar en la cárcel pues puedes matar a tu padre, enterrarlo, bien descuartizarlo, lo cual es bastante creepy, pero bueno, también lo hicimos. Puedes incluso matar a Colin, que es el compañero tuyo de programación, digamos el que había sacado ya unos cuantos juegos que era la bomba y bueno, claro, lógicamente también esto te lleva a la cárcel. Fue muy curioso porque en uno de estos finales que creo que descuartizabas a tu padre, tenías un final en el cual ibas al futuro y en el futuro hablabas con, o sea, de repente tomamos el papel de una desarrolladora de Netflix que estaba haciendo la serie sobre lo que pasó o algo así y también la puedes controlar, como que el bucle se cierra en el sentido de que va a volver a pasar lo mismo que pasó en ese momento pero con esa desarrolladora. Y ese final también me pareció guay por la vuelta de tuerca. Quizá uno de los finales que más me gustó fue en uno en el que vas al pasado y allí cruzas, digamos, a través del espejo, vas a la realidad tuya del pasado y allí eres capaz de encontrar, digamos, ese juguete que había hecho que te retrasaras y que tu madre perdiera el tren, tu madre decide también coger el siguiente tren pero tienes la oportunidad de ir con ella. Con lo que al final tú también mueres en esa línea temporal, digamos, en esa realidad y te mueres en el futuro. Es uno de los finales, digamos, más emotivos y tristes pero también de los que más me satisfacieron, digamos. También es muy interesante que una vez termines una de las tramas puedes volver al pasado y hablar del propio Netflix al programador. O sea, eso me ha parecido realmente curioso porque es una forma de romper la cuarta pared pero con influencia directa sobre la trama. Y a raíz de esa decisión de contarle que está en Netflix puede hacer que la serie de repente sea una serie de acción y te enfrentes con la psicóloga. E incluso, si en vez de enfrentarte con la psicóloga decides huir digamos que alguien dice corten y de repente todo es un rodaje de una serie y tú como personaje, digamos, que lo que te ha pasado es que te has metido demasiado en el papel de Estefan y la regidora te dice siéntate un poco y descansa que creo que te has vuelto, no sé, te has tomado demasiado en serio la serie. Como momento más impactante me quedo con el instante en el que tienes que decidir si tú saltas por el balcón o salta Colin. Realmente nosotros decidimos que saltara Colin, le habíamos borrido y tal y luego vas al pasado, pero no sé, me quedé con las ganas de saltar yo y ver qué pasaba. Sí que es cierto que la serie te enseña todos los finales o muchos finales pero hay pequeñas decisiones que no vuelves a ver. O sea, quiero decir, no en todos los puntos puedes volver a tomar esa decisión. Y es una pena porque sí que hay pequeños detalles que se quedan sin ver. Uno de ellos nos pasó, por ejemplo, también en uno de los finales en el que Colin te descubre, descubre que has matado a tu padre y tú le matas. Ya lo he contado antes, pero también había la opción de dejarlo marchar y no sabemos qué hubiera pasado si eso hubiera sido así. Aún así, que la serie te deje llegar a diferentes finales o a muchos de ellos creo que es un acierto, creo que te permite disfrutar la experiencia en su totalidad. Si lo quieres ver haciéndolo solo una vez también eres libre de hacerlo, pues no volver a tomar ninguna decisión. Y en conjunto creo que es algo muy bonito. No creo que vaya a cambiar el futuro de las series en el sentido de que una vaya a sustituir a la otra porque creo que son experiencias diferentes, pero sí que se abre un abanico nuevo de algo interesante. Y no creo que productoras como HBO o Amazon Prime Video tarden en hacer algo parecido. En el caso de esta película o este episodio, a mí me ha faltado un final que fuera un poco más trascendente, sobre todo basado en toda esa conversación que tienes con Colin. Sí que es cierto que la explicación es lo que está ocurriendo, o sea, es decir, la explicación es que tú eres el espectador y él es parte de lo que está pasando, pero me hubiera gustado una trama en el cual él supiera que alguien está controlando lo que quiero fueras tú y fuera un poquito más satisfactorio a nivel de explicaciones. Pero bueno, también es la primera cosa importante de este tipo que vemos y como tal creo que ha cumplido de sobra. Nada, contadme qué os ha parecido, cuál ha sido vuestro final favorito, si habéis visto algún final que yo no haya visto, si me he dejado algo, porque igual lo vi ayer pero no tomé apuntes, digamos, lo disfruté como tal y no tengo claro si he contado todos los finales que vimos. Si creéis que este tipo de serie puedes, digamos, plantar cara a las series tradicionales o si como yo pienso creéis que es algo complementario, que no van a competir entre sí, si os gustaría ver alguna serie de este tipo con alguna serie que ya conociérais, sería interesante ver por ejemplo Westworld con este tipo de toma de decisiones, un capítulo aparte, quiero decir, no dentro de la trama, o un capítulo incluso de Juego de Tronos, de algún momento del pasado en el cual tú pudieras elegir. Y nada, eso ha sido todo por hoy, contadme, contadme, contadme cosillas que me gusta leeros. Un abrazo a todos, un saludo y nos vemos dentro de poco por el canal.